¿Qué tal amigos? Aquí estamos haciendo un proyecto más en la ciudad de Santa Mónica. Quería mostrarles un poco cómo vamos a conectar estas vigas que son Clulam. Van conectadas con estos tornillos. Básicamente estos los vamos a cortar y van a quedar un poquito adentro para rellenarlos con pasta y así se va a ver solo el puro color de la viga. No se va a ver como que tiene metal o algo porque en medio, si ven este metal acá, tenemos varios, porque nomás es una sección la que lleva las vigas expuestas. Se le hizo un canal en medio acá, ok, para deslizarla hacia arriba, la deslizamos hacia arriba y el metal queda en medio que es este metal. Si se dan cuenta esta es la medida de la viga, de 3 colgadas y media y al deslizar el metal entonces le hacemos los agujeros a la viga y ya los pins conectan acá. Entonces esto es lo que detiene básicamente el peso de la viga. Este es para sostener un segundo nivel y esta madera, como es madera natural, son 2x6 y básicamente que hacen que ponen juntos. Entonces cuando lo lijas y le pones un tipo de terminado, ya sea stain o nomás el clear finish para protegerlo como de la humedad. Da un brillo espectacular porque son diferentes tipos de textura en la madera, si se pueden dar cuenta. Entonces esto se mira precioso. Este tipo de material también vamos a usar en las gradas, la parte de arriba de las gradas. En inglés se dice el run. Va a quedar espectacular. Pueden ver en el otro lado, tenemos metales allá.